Ahora con ustedes, ¡El Pulpo! ¡Le va al Monterrey! Vamos, vamos, vamos a preguntarle al Pulpo Vamos a preguntarle al Pulpo Pulpo, Pulpo, Pulpo Pulpo Y se va acercando a los tigres Pulpo, Pulpo El Pulpo y sus tentáculos Lo quiere para una sopita Gracias, ¿cómo dijo? ¡Qué grandote este tentáculo! El Pulpo Se matojó un ceviche, señor El Pulpo nos va a decir en este momento Este empate Está bailando el Pulpo ¡Está bailando la regla! ¡Baila mejor que Sandra! Es que también le piropean Pulpo, Pulpo ¡No te salgas! ¡No te salgas! ¡Ay, el Pulpo ya se quiere salir! ¡Échenle agua, échenle agua! ¡Bájenla! ¡Se le agarrará agua! ¡Bien, bien, buena tú te ves! ¡Pulpo! ¡Pulpo! ¿Ahora quieres bailar el Conejo Saltarín? ¡El Conejo Saltarín! ¡Ay, maldita! ¡Sigue el movimiento de Conejo Saltarín! ¡Pulpo! ¡Y cuando sale el sol, el sol se pone muy feliz! ¡Pulpo, pulpo, pulpo! ¡Tómala, papá! ¡Ahora el toma la papá quiere bailar, Pulpo! Oye, si no menea... Todo sabe... ¡Dobla U! ¡Dobla U! ¡Dobla U! ¡Punto Ernesto Chabana, pulpo! ¡Aquí está en el equipo aquí, yo! ¡Ay, maldita! ¡Aaah! ¡Como lo dije! ¡Ya todos nos bailan! ¡Ahí bailan! ¡Y ganan! ¡Venga, pulpo, pulpo! ¡Venga! ¡Tómala, papá! ¡Tómala, papá! ¡Tómala, papá! ¡Tómala, papá! ¡Tómala, papá! ¡Tómala, papá! ¡Está muy contento! ¡Está contento el Pulpo! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Pulpo! ¡¿Quién va a ganar el clásico pulpo?! ¡Ay! ¡Vayá, matá! ¡Le ponen música del Mago, señor! ¡Teremo, te remo, te re! ¡Sí! ¡¿Quién?! ¡No, no, no, no! ¡El pulpo no se equivoca! ¡Está pensado! ¡Está pensoso! ¡El pulpo! ¡Esperte, sí! ¡El pulpo se está concentrando! ¡El pulpo no sabe qué hacer! ¡No, no, no, no! ¡El pulpo! ¡El pulpo dice que los rayados! ¡Ah! ¡Ah!